muy buenas a todos gente que tal como estáis bienvenidos de vuelta al canal y bienvenidos de vuelta a UFC 3 un nuevo día hoy como ya os comenté tenemos al Mike Tyson 2020 enfrente os voy a enseñar la creación creo que ha quedado bastante bien en todos los aspectos tanto físico como técnico podríamos decir y bastante realista que es lo que siempre pretendo yo si no la creación no me transmite lo que la esencia vamos a decir realmente es que no tengo otra palabra para describirlo la esencia del luchador o del gozador en cuestión pues no la comparto por eso por ejemplo me estáis insistiendo mucho con personajes de anime con Jean-Claude Van Damme con hay varios convoca hay varios personajes que llevan mucho tiempo en espera realmente yo lo sé lo que pasa no es que nos lea los comentarios no es que os ignore es que simplemente no consigo que me transmita Inman es otro hay varios no hay varios que tengo ahí y que no me terminan no me terminan de llenar sinceramente entonces pues hasta que no consiga eso pues el por qué no sé porque a lo mejor me pilla más motivado para crear a otro en según qué momento de hecho el otro día hice una creación random random vale de un futbolista bastante conocido no voy a decir el nombre pero algunos lo sabéis ya y me pareció que estaba calcado calcada la cara calcado todo las características cuando no sé hubo algo que dije mira voy a esperar un par de días antes de publicarlo y vemos esto va a punto no digo y vemos qué es lo que pasa bueno pues en el momento de meterme a los dos días digo no se parecen nada y lo borré automáticamente me había pegado una hora para crearlo y lo borré entonces pues quiere decir que no lo vaya a crear de nuevo no tengo ganas de hacerlo y posiblemente sea si no el siguiente uno de los siguientes pero sí que es verdad que necesito estar 100% convencido no entonces mejor hacer las cosas bien pienso yo que es rápido y mal no vamos a comenzar con este tyson y ya lo podréis enfrentar con el holyfield que el otro día publique qué impresionante impresionante no tengo palabras y si lo seguís a los dos en instagram brutal también aprovecho antes de meterme ya en faena y con esto ya vamos al lío para decir lo que os podéis suscribir tanto a este canal lógicamente como el secundario que está en la descripción de este mismo vídeo en el que subo y voy a ir subiendo gameplays de distintos juegos random ahora mismo estoy ligado con resident evil 3 pero quiero ir intercalando poquito a poco otra serie gameplays en plan random que pueda ir haciendo solo acompañado partidas online etcétera vale entonces ahora sí vámonos a información general vamos a ponerle el nombre mike apellido tyson todo esto a mano apodo iron que los cogemos de aquí aquí esto viene perfecto apodos redes sociales mike tyson y ciudad natal brooklyn igual perfecto edad 45 os digo lo mismo que con holyfield lo ideal sería ponerle la edad real de tyson pero el juego el límite que nos permite 45 espero que lo modifiquen para próximas entregas o de ufse o para o del juego de boxeo que podamos tener pero que llegará que llegará más pronto que tarde posiblemente de la mano de edith pero todo está por ver y si que os digo eso es que al final las arrugas los detalles ya de la piel no se consiguen tanto con 45 con según qué edad que con la real tyson ahora mismo creo que tiene 53 si no me equivoco 52 53 años y no es lo mismo esos cinco o seis años seis o siete años diferencias categoría de peso peso pesado peso 98 kilos ahora mismo está en 99 100 vale os lo digo ya pero yo la creación que he hecho viene 98 si le ponéis 99 100 posiblemente 99 no pasa absolutamente nada por ese kilo ese kilo ahí de diferencia no está 50 por eso no está igual que también la crema en ol Mamaت & Burns ha convertido 10 1, 2, 3, 4, quinta fila, segunda opción. Color de pelo, este rubio que estáis viendo. Dentro de las opciones es la más viable, la más similar a la realidad. No podéis tampoco jugar mucho con los tatuajes aquí porque no queda bien. No queda bien, entonces bello facial y ese color de pelo. Bueno, bello corporal, estilo el primero, sin pelo ninguno y color de pelo, negro. Cabeza, no, ¿qué dices? No. Cabeza, plantilla, le vamos a poner la tercera de la segunda fila. Y en esculpir, vamos a irnos a... Bueno, os voy dejando la plantilla, ¿vale? Y ustedes vais pillando, pausando el vídeo y lo vais pillando. Esta sería la cabeza. Mejilla, frente, ojos, mejilla, orejas, nariz. Vámonos a la parte de abajo. Ahí. Mandíbula. Barbilla. Boca. Y labios. Perfecto. Los ojos, pues le vamos a poner el primero de todos, el más oscuro. Cuerpo va a ser el segundo de la primera fila. Y en piel le vamos a poner la tercera de la segunda fila. ¿Tatuaje? Sí, lleva varios en la cabeza. Le vamos a poner esta en la... Será la capa 2. Todos los tatuajes sí que os digo que van rebajados de opacidad un par de puntitos, ¿vale? Un punto, uno o dos puntos respecto al máximo. La capa 1 es esta que llevamos aquí. Brazo izquierdo. Lleva este en el antebrazo, ¿vale? Por dentro, importante. Como veis, todo va por abajo de opacidad. Y esta capa 2 va en la persona del antebrazo derecho por fuera. Mientras que esta cara del niño lo lleva en el hombro, pero igual, todo reducido de opacidad. Se nota el paso de los años también en los tatuajes ya, ¿no? Equipamiento. Bueno, pues, short de combate van a ser las bermudas normales, las cortas. Bucal le vamos a poner este que estáis viendo aquí. ¿Y accesorios? Ninguno. Las tobilleras no le quedan nada bien. ¿Habilidades? Bueno, pues, en estadística va a ser golpeador, peso pesado. En golpeo llevamos esta plantilla. Os voy dejando igual que con lo de la cara, ¿no? Grappling. Fitness. Y salud. Esa sería nuestra plantilla para Tyson. Vamos a meterle ahora en ventaja. El contraataque con puños nivel 3. Fluidez nivel 4. Manos pesadas nivel 5. Concentración nivel 3. Y usurpador de cuerpos nivel 4. Movimiento. No lo enseño. No los toco directamente respecto a ninguna creación. No los toco nunca. Y en estilo le vamos a poner la personalidad de Mark Hunt. La música de entrada no la toco. Postura va a ser la de Rafael Dos Anjos. Provocaciones. Igual que los movimientos, ¿veis? No son las que vienen por defecto. Y posición ortodoxa. Y ese sería nuestro Mike Tyson. Como dice él, Mike Tyson, ¿no? Mike Tyson. Así que nada. Espero que os haya gustado. Espero que si es así le deis un buen like al vídeo. Suscribáis, comentéis, etc. Nada. Repito. Muchísimas gracias, ¿vale? Muchísimas gracias por el apoyo que están recibiendo los dos canales. Sobre todo este. El de voceo, deportes de contacto y tal. Y bueno. Y el de gameplay que... No sé. Espero que progresivamente vaya subiendo. Y más que nada porque necesitaba una alternativa para hacer cosas que me gustan. Y tampoco veía yo la manera de encajar el contenido como series tipo Resident Evil 3. Que es la que estoy subiendo ahora en el otro canal. En este. En este porque era como si mezclas agua con aceite. Sabéis lo que os quiero decir, ¿no? Yo próximamente, pues... Bueno, próximamente. Son cosas, ideas que tengo en la cabeza. También quiero hacer vídeos entrenando yo. Haciendo sparring. En la vida real, me refiero. Pero lo que ocurre es que... Eso, por ejemplo, aquí sí le veo cabida. Si ahora ya cogéis y mezcláis videojuegos normales. Un Dark Souls, un Sekiro. De hecho, Sekiro me lo pasé completo en este canal. Y ahí está subida la serie. Pero al final son series que por el rumbo que ha ido cogiendo el canal. Por todo. La temática, en definitiva. No caben. No caben aquí. Salvo eso. Cosas que más o menos estén relacionadas. Y yo soy consciente de ello. Plenamente consciente. De lo que os gusta. De lo que no os gusta. De lo que... En fin. Que estamos todos más o menos en la misma onda. Y es lo que a mí me gusta, ¿no? Así que lo dicho. Si os ha gustado, le podéis dar al like. Suscribíos. Importantísimo. Suscribíos al canal, ¿vale? Si no lo estáis todavía, pues darle a la campanita. Para que os avise de cuando haya video nuevo. Y comentad. Y comentad. Y vamos aquí, pues eso. Hablando novedades y cositas. Muchas gracias. Y hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.